Vamos a dar paso al iniciador rural. Acá ha llegado Juanra, que es el de iniciador. Esta vez le hemos hecho nosotros el trabajo, porque nunca se había hecho un iniciador rural. Vamos a montar aquí unas pequeñas cosas y damos paso. Yo le cedo el micro a Juanra. ¿Lo quieres tú? Cinco minutos, por cinco minutos. Ok. Juanra, mientras tú nos vas contando qué es iniciador, cómo se hace, cómo se presenta la gente y luego yo los torturo pasando el micro, ¿vale? Bueno, buen día. Soy Juan Ramón Vidal, Juanra Pratoz. Pero aún es comenzar. Bueno, creo que voy a hablar mejor en castellano porque me encuentro mejor. Llevamos cinco años montando Iniciador. Iniciador es un evento que se hace de modo voluntario. En Valencia somos tres, que llevamos haciéndolo durante cinco años. Cinco años, casi seis. Ahora, en septiembre, tenemos seis. Y, bueno, estamos orgullosos de hacerlo. ¿De qué trata Iniciador? Iniciador es un evento que nosotros llamamos de emprendedores para emprendedores. Normalmente nosotros hacemos un evento que es tecnológico, sobre todo de internet. Son proyectos de internet, gente que ha tenido un éxito en sus empresas y lo que hacemos es intentar sacarles lo mejor y, sobre todo, lo peor de sus emprendedurías porque creemos que sacando las experiencias más negativas es cuando nosotros aprendemos porque lo bonito es muy bonito, pero realmente lo que se aprende son las cosas malas. Bueno, no me quiero extender mucho. Vamos a hacer ahora una mesa rural, una mesa redonda rural. La verdad es que nunca había hecho un evento así. Y os tengo que decir una cosa. Tenéis mucha suerte de tener a Empad y a Mark aquí en el pueblo porque la verdad es que son unos currantes natos. Allá donde voy en eventos en Valencia, es verdad, me los encuentro y es increíble porque tienen una energía y una fuerza. O sea, los veo en un montón de sitios. He visto a Empad hablar en público y tiene una pasión y una fuerza increíble. A Mark la verdad es que es más la cara oculta, ¿no? No lo veo en tanto, sí. Pero la verdad es que hacen una pareja perfecta. Y tenéis mucha suerte de tenerlos aquí porque hay poca gente así. Os lo digo de verdad. Os pido un aplauso primero para ellos. Un aplauso. Bueno, y ahora os voy a explicar un poquito el formato de iniciador. Es un poquito especial, ¿vale? Es colaborativo. Todos tenemos que participar. Y cuando digo eso, ¿a qué me refiero? A que ahora nos vamos a presentar todos. Todos, ¿vale? Voy a empezar yo. Una presentación un poquito más larga de la que he hecho. Y después cada uno de vosotros. Y durante el evento no tengáis miedo a levantar la mano y a decir la pregunta, la duda, la cuestión que tengáis. ¿Vale? Porque así les damos también tiempo a ellos a coger aire, a respirar y a volver a enfocar. ¿Vale? Porque a lo mejor están soltando su discurso y a lo mejor no es lo que vosotros estáis queriendo. ¿Vale? Bueno, yo soy Juan Ramón Vidal, soy director de proyectos web. Tengo una, bueno, llevo ya bastantes años haciendo empresas y proyectos. Tengo que decir que hasta el momento ninguno ha tenido éxito, pero voy a seguir intentándolo. No me da vergüenza, no tengo la cultura española de avergonzarme de mis fracasos, todo lo contrario. Aprendo de ellos un montón. Soy el tesorero de la Asociación Valenciana de Empresas de Internet. Y monto a la par que iniciador, monto otro evento en Valencia que se llama Startup Weekend. Y es un fin de semana donde se juntan programadores, diseñadores, gente de negocio y sacamos pequeñas startups, pequeños proyectos de la gente. Bueno, pues esta es mi presentación. Quizás ha sido un poquito larga. Necesito que vosotros la hagáis más corta. Así. No, no, es así, ¿eh? Es así. Tiene que ser así. Tienes que ser mala. Yo soy en par, soy la CEO de Viscoform, la presidenta de la asociación. Y la mandamasa, según dicen ellos. Que mando mucho, pero nadie me obedece. Siguiente. Te toca. Hola, yo soy Vicente Revert. He vingut a aprendre lo que os pueda enseñarme así. A ver qué podemos hacer, porque estoy ahora en el paro y voy a emprendre o a hacer algo. Eres carne de aire. Yo soy Miriam Revert. Estudio en negocis internacionals y tengo ganas de dejar la passividad de la universidad. Bueno, pues yo soy Pedro Fernández de Cruz Andal 2.0. Blog, podcast y creo que es el sexto iniciador. Y a Juanra creo que le falta decir que es Rifalia. Ex de Rifalia. Pues era un proyecto muy bueno, pero como todo, pues a veces no funciona. A vosotros tenemos para hacer el micro, porque os van a presentar después con todos los honores. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Mabel Crespo. Soy concejala de un ayuntamiento muy pequeñito en la provincia de Alicante. Nosotros también llevamos proyectos muy, muy interesantes. Me ha encantado el proyecto y estoy aquí para aprender de vosotros. Hola, buenas. Soy Luis Cambra, especialista en e-commerce, sobre todo en Prestashop. Encantada. Luis, no te conocías. Has asociado y no nos conocemos. Hola, buenas. Yo soy Cristian Olmos y soy artesano de la madera y busco un producto. Me gusta que lo haces muy bien. Ahora os doy el micro y pasarlo hasta el final. Hola, soy José. Soy agricultor, ingeniero agrónomo también y quiero montar algo. Hola, yo soy Ana. Soy su compañera. También soy ingeniero agrónomo. Aprendí de agricultora y estamos ahora viendo un poco cómo orientar nuestro futuro. Hola, yo soy Toni Román. Me dedico al marketing estratégico y me propongo para... Porque las startups y todo lo que tiene base tecnológica tienen un problema y es que no saben cómo venderlo. Entonces, yo me dedico a eso, a ver cómo se puede vender. Hola, soy Viral Coy. Estoy emprendiendo una empresa de telecomunicaciones y, bueno, lo que busco son clientes. Hola, buenos días. Soy Paco Ramos. En estos momentos estoy iniciando un proyecto de habitaciones singulares. Un proyecto que creo que puede ser muy novedoso y revolucionario. Buenos días. Soy Rafa Penadez y soy fotógrafo. Y asociados de AER. Eso se os olvida decirlo a todos. Hola, buenos días. Soy Rafael Rovira. Soy gerente de la capital valenciana, empresa que comercializa distintos productos del campo, entre ellos el aceite Amanda. Vengo a ampliar la capacidad de producción del producto y ampliar la cantidad de productos, sobre todo relacionadas con la cultura de la comarca, de la Valle de Albaida y, si es posible, pues también de la provincia de Valencia o de la comunidad valenciana. Buenos días. Soy Paco Batallers. Soy de Silla de la Pobla. He trabajado siempre en empresas de fitosanitarios y ahora tengo una nueva etapa en la que monté una empresa y podría diversificar. Hola, me llamo Malena Vidal. Trabajo en una empresa de maquinaria industrial, pero a título personal estoy emprendiendo en turismo rural y en viajes deportivos. Hola, soy Ángela Mascarell. En estos momentos tenemos un proyecto que se llama Mostra de Iniciatives Locales. Es para incentivar todas las economías locales y comarcales. No es que necesitemos, es que cabéis todos, absolutamente todos, los que vais a hablar y los que no vais a hablar. Ya hablamos más tarde, ya me localizáis. Hola, soy Vicente Febrer, soy emprendedor. Juanra y yo hemos sido socios y nos la pegamos. Y aquí estoy yo. Ahora mismo estoy en un proyecto de una consultoría tecnológica en protección de datos. Hola, soy David Moyá, asociado de AER, soy arquitecto técnico y trabajo en el sector agroalimentario. Y estoy en Santo un proyecto de una tienda online de productos artesanos de la zona. Hola, el meu nombre es Juan Vicente Sabater, soy ingeniero de telecomunicaciones. Hasta hace poco trabajaba en un instituto tecnológico y desde hace unos meses estoy mirando de desarrollar una nueva etapa en temas relacionados con nuevas tecnologías y me parece muy interesante las jornadas y ha venido a aprender. Hola, buenos días, soy Isidro Vicente, soy trabajo en Balearia, llevo temas de innovación y el motivo de estar aquí es conoceros y ver un poco lo que estáis haciendo. Hola, soy Joan Bataller, soy Llaurador, soy de Ciudad de La Pobla y actualmente soy el presidente de una comunidad de regalos de nueva creación y necesitamos saber vendre la idea y la bondad del proyecto. Hola, soy Cés Biosca y la mea formación ve del mundo de la creación tanto en el artístico como en el industrial o en el diseño gráfico. Hola, buenos días, soy María José, soy psicóloga y en estos momentos estoy intentando poner en marcha el propio negocio de formación en educación emocional. Entonces he venido así porque necesito asesoramiento como emprendedor y financiación y necesito un poco de todo. Gracias. Hola, buenos días, soy Maite, soy abogada y quería ver cómo son los nuevos proyectos que ya no presentan. Hola, soy Tere Martí y soy de Ciudad de La Pobla y he venido a demandar información, a buscar información y a saber cosas. Hola, mi nombre es Mari Carmen Bernabéu, soy responsable de marketing y comunicación en Human Animal, terapia asistida con animales y somos desde hace poquito asociados con AER, que nos ha parecido muy interesante y creo que podemos compartir muchas cosas y crear muchas sinergias entre todos para lograr los objetivos. Gracias. Hola, buenos días, soy Ricardo Sarrió, soy el gerente de la empresa Inaudite, nos dedicamos a la consultoria energética y estamos emprendiendo un proyecto de cultivos energéticos. Bueno, buenos días, yo soy Mónica Tormo, desde la Pobla me conocen todos, soy el técnico de promoción económica y desenvolvimiento local de la Junta. Hacemos varias líneas, una de ellas es la de orientación, inserción y recolzamiento a los emprendedores que desde la administración local intentan hacer un apoyo integral desde su inicio y aportar sobre todo las infraestructuras y las instalaciones que necesitan los emprendedores para poder arrancar, como son el viver de empresas o apoyar iniciativas tan novedosas como la asociación de emprendedores a través de los espacios de coworking y todos los medios que necesitan para poder arrancar, ya que las primeras etapas, los primeros años, son los más complicados. Y ahí estamos. Hola, buenos días, soy Francisco Paez, me dedico a la dirección de empresas, consultoría de dirección de empresas y tengo también una agencia de marketing online y desarrollo web. He venido desde Alicante para conocer el proyecto porque me parece una iniciativa muy interesante. Hola, soy David. Hola a todos, soy David, soy de Yecla y nada, he venido, seré pronto asociado a AER. Y nada, mi familia tiene un pequeño negocio de suministro de tapicería en Yecla, zona tapicera por excelencia y luego aparte yo tengo un proyecto de una empresa de tipo de multiaventura, organización de actividades y todo este tipo de cosas. Hola, soy María, trabajo en el sector del mueble en Yecla y nada, he venido a aprender un poco de todo esto. Hola, soy José, soc Fuster, estic en Paro actualmente y me interesa la cultura rural para ver si tenemos una exida en esta situación. Hola, soy Miquel Canet, tengo 35 años de experiencia en actividad empresarial pero como profesional y actualmente estoy intentando, estoy trabajando para traer un proyecto que requiereis alta financiación. Es un proyecto industrial en el que tengo mucha experiencia pero que vamos a ser muy capdavanteros, un poco en masa, en el sentido que es del sector de la alimentación y son componentes antioxidantes. Además, soy inventor y estoy trabajando en tres proyectos más. Buenos días, soy José Ramón Mollá, gerente de la cooperativa de la Públa y creo que en la idea esta, he estado siguiendo un poco el tema y creo que en el esfuerzo de cada uno y en la ilusión es donde se irá adelante de toda esta crisis que estamos patiendo. Hola, buenos días, soy Toni Fallos, soy profesor de secundaria y he venido a aprender. Gracias. Le digo en Fallos pero no es familia mea, ¿eh? Hola, buenos días, soy Seb Wolfhluber, soy ingeniero industrial y estoy viendo a ver si cambio la metalúrgia y la industria pesada por el campo y el medio rural. Hola, buenos días, soy Silvia, soy graduada en turismo y igual que este chico tengo ganas de hacer algo pero todavía no sé qué. Y seguramente me asociaré así a Sepi. Soy Fina, junto al meu home tengo una fábrica de calcitins, así en el vivero de empresas de la Pobla y pues vendré que no ve mai mal a escuchar cosas noves. Buenos días, soy Ámparo Bosca, gerente de la Asociación del Comercio de Tiñén y apasionada de marketing y socia de AER, que no lo estáis diciendo nadie. Buenas, soy Carmen, trabajo como arquitecto técnico y aparte tengo un proyecto en internet. Hola, buenos días, soy Silvia, soy de Otos y he venido a escuchar-vos a todos y a enseñar-me. Hola, soy Aitor, estoy estudiando a la Universitat de València, Administración y Dirección de Empresas y estoy aquí básicamente para enseñarme de proyectos reales, ya que a la universidad básicamente lo que nos enseñan son todos los conocimientos teóricos. Buenas tardes, soy Toni Cardona, soy asociado de AER, porque si no es en parte seguramente, pues, por pesar, pero también. Bueno, estamos desde el principio, creo que en esta asociación, creo que en el proyecto, porque eso es una de las cosas que se comentó ayer, que uno solo es lo mejor lo piensa, pero si veo que al costado hay gente que realmente piensa en muchas cosas diferentes, pero que realmente está pensando en hacer, que es la meta, que es trabajar, construir y tirar endavant, pues, te se pega, es la cosa. Es decir, que el conjunto hace muchas cosas, en tanto, estoy en parte a todas y a la asociación. Gracias. Hola, buen día. Yo soy Adrián, ella es Vero y Marian, vinguemos de una asociación que es Ventajos Naturals, nos dediquemos a la educación ambiental y a hacer cursos de formación, activitats, y ahora estamos intentando poner un proyecto de elaboración de productos a partir de agricultura ecológica. Hola, yo soy Mari, soy asociada de AER y soy nutricionista y acabamos de traer un proyecto que se llama Desafía T2.0 en compañía de unos cuantos asociados. Somos cuatro asociados y estamos en un proyecto que, por ahora, es veo que tendrá mucho de futuro. Bueno, me presento yo también, soy José Manuel Marco, soy asociado de AER y, bueno, yo no soy rural, más bien soy urbanita. Soy uno de los promotores de la Asociación de Emprendedores Rurales, pero no soy rural. Lo que pasa es que me encanta vivir aquí, me encanta vivir en este pequeño pueblo y por eso decidimos crear esta asociación, porque pensábamos que, puesto que queríamos seguir aquí, necesitábamos gente a nuestro alrededor que hiciera cosas y que nos ayudara, en cierta forma, a seguir adelante cada uno en su proyecto, pero de una manera conjunta. Os voy a presentar un poco a ellos, ya hablarán ellos un poco más de cada uno de su tema, de su proyecto. Tenemos a Gerard Santandreu, de la Eretad de Pérez, una antigua casa de Labranza, del siglo XVII, que pertenecía a tío Pérez. Gerard es uno de los nietos, ¿no? Y junto a parte de su familia y un grupo de personas, están llevando a término un proyecto de recuperación integral, en todos los sentidos, puesto que no es solo la casa rural, sino que es mucho más, ahora nos lo contará. Joan Cascán es propietario del Seller de la Montaña, promotor del proyecto Milgoviña, una iniciativa destinada a la recuperación de los minifundios, ¿no? De los pequeños terrenos que se van quedando, que los dueños no pueden cuidarlos, quizá, o que quieren empezar a cuidarlos de nuevo, y que, bueno, ellos están ayudándoles a llevarlo a cabo. Ahora nos contará un poco más cómo va. Os pido disculpas porque entiendo el valenciano, si queréis hablar en valenciano no hay problema. Yo no lo parlo bien, no lo parlo bien, entonces, lo intente, pero no me sale fluido, y entonces es muy complicado. Si ya me cuesta hablar en público, ya en valenciano. Y Blas Luis, que es presidente de la cooperativa vitín y vinícola de aquí, de la Puebla del Duc, agricultor de toda la vida, de una familia de agricultores de siempre, que nos dará su visión un poco más desde el punto de vista de la agricultura la que se hace. Ahora hay nuevas iniciativas de agricultura ecológica, hablaríamos también un poco de ese tema, pero, en principio, dará su visión desde ese punto de vista. Empieza... ¿Quién quiere empezar? ¿Gerard? Bueno, lo mejor es que os organicéis vosotros y que empiece el que quiera. ¿Quién quiere empezar? Sí, ya está. Bueno, pues, Monatro son una cooperativa que nos va en... Estem en la Heretà de Pere y tenemos un proyecto que vamos a comenzar en un principio, y yo, que me voy a dedicar a la ramadería de cabres morcianas, concretamente, en el que pensaba que podía tener un futuro para ahí. Entonces, pues, vamos a comenzar a trabajar conforme creíen, vamos a continuar adelante, y entonces, va a ser una forma progressiva de tirar adelante el proyecto. Las cosas eran prou más complicadas de lo que creíen, nosotros intentamos solucionar todos los inconvenientes que nos fuimos, y ha sido una evolución que va a ser, primero, de por ahí, después va a ser la sanidad de los animales, la selección de estos animales para que fueran más productivos, ha sido una lluita y una pelea continuamente, porque vamos a tener que estar obrindo continuamente nuevos fronts en los que no contábamos. Eso va a ser en el año 86, que vamos a comenzar. Después, pues, teníamos otras ideas, también, para desarrollar la cuestión del turismo rural. Estamos en la Masía, estaba prácticamente desfeta, cuando nos vamos a poner allí, casi que de forma como ocupes, prácticamente. Y después, pues, teníamos muchas ilusiones y volíamos desarrollar y hacer otras cosas, ¿no? De las que podíamos tener posibilidades de hacer, ¿no? No teníamos ni teléfono, ni teníamos tele, ni teníamos nada, teníamos muy buen fuego, eso sí, fíamos las velas allí al fuego, somiando y somiando, que es lo que haríamos. Y en eso sí que vamos a dedicar mucho tiempo, ¿no? A pensar, a ver, cómo podríamos tirar adelante, porque era muy difícil vivir como vivíamos, y aún no lo es. Pero después, pues, vamos a ir a un proyecto, en la Valle del Baida, que era el Próder, el Próder no, el Próder, sí. Y como teníamos ya toda la cuestión de qué es lo que volíamos hacer, que lo teníamos tan, 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 tan mirado y tan pensado, pues, vamos a ir a informarnos sobre cómo estaba el tema, si podíamos tirar, si podíamos participar de la cuestión económica de ahí, de tener una ayuda económica, porque nosotros era imposible poder hacer res, porque no teníamos, económicamente era imposible, y vamos a ir, nos vamos a informarnos, vamos a ver cómo estaba el tema, vamos a decir que elaboráramos un proyecto, nosotros vamos a elaborar este proyecto, y la buena cuestión que proyecto, pues, estaba muy pensado. Entonces, la base del tema era de formar una cooperativa y diversificar lo que era la actividad de la ramadería. Entonces, una parte era seguir en la ramadería, como continuamos, por la otra parte, acabar el producto que nosotros hacemos, de lo que era la llet, en un tipo de formatge, pero un formatge que fuera diferenciado del que existía en el mercado, algo que fuera de la zona, algo que estuviera relacionado con la tierra, en el que nosotros estamos, sin complicar la vida en buscar un tipo de roquefort, un batxego, un formatge que no tenía res que ver en el que nosotros estamos. Entonces, es el formatge que es de la tierra, de la comarca, y lo que el clima en la tierra le da. Ese es el formatge que nosotros hacemos, de una forma totalmente natural, sin complicaciones de ningún tipo, conforme es feia abans, en un poco de tecnología de la actual. Y después teníamos la otra cuestión, que era la de trabajar el turismo rural. El turismo rural, un poco, para que la gente no la conocemos también, para tener recursos de otro tipo también, porque eran varias cosas, y prou innovadores para nosotros, en la zona también, no sabías qué es lo que realmente podría tirar en adelante y qué es lo que no. Y entonces, pues, lo del turismo rural nos donaba la opción también de reconstruir la casa. La casa prácticamente estaba desfeta, com a enclave era un enclave mitgeval, però en uns materials que era en terra, pràcticament de tot, y entonces se había desaparecido todo. Entonces, la transhòmita era recuperar la masía, conforme podía haber estat en la seua època, poco más o menos. Y por toda la reconstrucción de la masía, para dedicar-la al turismo rural y para la nuestra vivienda también. Después, una preguntita. Es que estás hablando demasiado... Sí, no lo digo que no. La gente que participa, si no participamos, eso es trenca. Yo tengo un dubte. ¿Cómo has dado a conocer ese proyecto? ¿Cómo te has movido? Porque solo la gente del pobre no hay prou gente para funcionar. El producto que nosotros hacemos era algo prou complicado, entonces una de las opciones era de hacer mucho de marketing, que escampar mucho y tal, pero nosotros pensamos que eso es lo que hacemos todos y para nosotros no nos acababa de... Entonces, entonces pensamos que la opción más viable era que fuera algo auténtico, que fuera algo de deberes y que la gente que vinguera estuviera contenta y pudiera hablar y entonces el boca a boca y la referencia que pudieran tener para preparar otra gente. Entonces no era un impacto el que pudieras hacer en un momento determinado, sino que progressivamente que allón era creixent y que al final fuera parte de toda la gente que sabía que era algo diferenciado, que era un producto diferenciado, que era algo auténtico y que eso existía en la heredad de Peré y que la heredad de Peré estaba como otra. Es el boca a boca de toda la vida. El boca a boca de toda la vida porque ella estaba haciendo algo que no hacía ninguno. Por lo tanto, en el momento en que estás haciendo algo que no hacía ninguno, que todo era imposible porque en el momento en que los obreros estaban haciendo una obra en la que todo el mundo decía que era imposible, que no se podía hacer eso, y dios, bueno, entonces la gente ahora ve y la casa está feta del siglo XI, por ejemplo, pero la casa está feta del 2000, 2002. Entonces, es algo que cambia totalmente. Entonces, todo eso ya desperta la curiosidad de la gente. Después del tipo de formatge que fas, pues es un producto diferenciado también. La gente que ve a menjar a casa, por ejemplo, pues ve a dinar, pero después pasa la espera por allí porque las criosas comencen a correr por allí, conecen algo que es diferenciado de lo que está... Es algo que trenca un poco en todo lo que está haciendo. Entonces, una campanya de promoción era muy cara y, sin embargo, y los dos días se quedaba a cero. Después, la otra opción que teníamos era vender el producto, lo que era el formatge, en las filas alternativas y las filas que se hacen de por allí y al mismo tiempo te expones la propaganda de casa, es fullece de la propaganda de casa que la gente sí que te da opción a que conega lo que tú haces. es la forma más barata de publicitar y una forma de diferenciar entre los dos metros o per allí estoy en la pobla del Dugia. Hay una cosa que a mí me resultaba muy curiosa de vuestro proyecto y es esa pasión que habéis puesto para recuperar algo que era ancestral, que era desde mucho tiempo y seguir manteniendo esas raíces y creo que es un elemento diferenciador que hace que vuestro producto sea diferente, que sea incluso en cuanto a calidad, porque yo pruebo los quesos y son excepcionales en cuanto a calidad. Entonces, es cierto que el tema del marketing es complejo, como decía, y no querías entrar en ese tema, pero claro, también ayuda mucho a que el producto se conozca y cuando son productos así diferenciados es importante, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que pierdes la esencia. Que nuestro proyecto es nuestra vida también, entonces vives como quieres vivir y entonces pues es una forma que no separas tampoco lo que es la empresa de tu vida privada, como quien dice. Entonces, somos cooperativas, somos cinco personas, estamos viviendo allí, es nuestro proyecto de vida y es nuestra empresa también, vamos, es que a lo mejor es complicado también, no es fácil, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero ahí está. Y por lo otro era una pasión personal que teníamos nosotros de conservar las cosas antiguas, creo que es importantísimo saber de dónde venimos y para mí tiene una importancia primordial la evolución de la cultura de tu misma cultura y tus mismas raíces. Entonces, desarrollar lo que tus antepasados han hecho y tú seguir evolucionando y seguir por ese camino es una importancia primordial porque es lo que te da la identidad realmente, ¿no? Incluso te diferencia, incluso te diferencia, evidentemente. Ayer decía Ricardo Lobb en la ponencia que decía que, no, fue Didacli que decía que Wicca Guasaki, un gurú del marketing, decía que o eres diferente o eres barato. Sí. Entonces, es un elemento diferenciador que yo creo que en las zonas rurales tenemos esas raíces y esa cultura que en las ciudades no lo tienen y yo creo que es un elemento que tenemos que poner en valor y creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien y... Nosotros pensamos que es importantísimo porque tanto la identidad de los pueblos está en la arquitectura, está en la forma de hacer las cosas, está en la forma de utilizar la naturaleza, cómo aprovecharla, cómo hacerla tuya, cómo... Eso es lo que te da realmente y lo que te ilusiona, lo que te pone en todo el tema de sentirte bien y sentirte parte del todo. Incluso de seguir adelante que decíamos antes. Por supuesto. es que muchas veces cuando has estado muy mal, muy mal porque nosotros hemos pasado momentos y lo estamos pasando, no es que estemos... Este momento es un momento difícil también, ¿no? Pero que... Y dices, pues mira, pues cambiaríamos de marcha esto tal pero miras y tal y dices, bueno, pero aquí está mi vida, está mi ilusión, es lo que quiero realmente y entonces no te compensa. Exacto. Yo creo que esa imagen en la que creo que los emprendedores les puede ayudar a pensar cuál es su pasión y ponerlo en marcha porque es lo que les va a ayudar a que cuando lleguen los momentos malos no tirar la toalla antes de la cuenta. A veces hay que tirarla pero... Pero nosotros es que pensamos que hay momentos difíciles, que hay momentos buenos ni los momentos buenos tienes que pensar en una euforia en la que piensas que aquello es maravilloso y que siempre va a ser así ni que tú y cuando estás en un momento mal pues tampoco y a veces pues piensas que que la cosa porque dices pues puedes abandonar pues sí pero nosotros somos más de la opción de que hay que rectificar y saber por dónde fallas y cómo hay que que darle la... que suplantar lo que no funciona y a ver cómo enfocas o reenfocas nuevamente para rectificar y seguir hacia adelante. Un poco pues eso es el... Yo he estado una vez en tu restaurante y me encantó, ¿vale? Encontré dificultades para llegar allí. Sí. Nos perdimos dos veces y tal. Forescuart, Forescuart. Pero por otra parte por ejemplo nosotros fuimos allí con los niños y tal porque me parece un sitio fantástico porque mi hija no había visto una cabra en su vida y entonces el ver ahí a los animalitos y tal luego la cocina está muy bien. A nivel de marketing y hago un inciso el marketing tiene como 15 o 20 variaciones de tipos de marketing quiero decir la gente le mete... Marketing no es un cajón desastre hay marketing de clientes marketing interno marketing estratégico marketing, ¿vale? Creo que vuestra propuesta de valor está clara es la vuestra pero con un poquito a lo mejor pensando en el cliente tendréis muchísimo más éxito. También me encontré con que deberíais a lo mejor de establecer interactuaciones con el resto del pueblo. Yo conozco Cuatretonda conozco al médico del pueblo y no hay... parece como que estáis en un oasis ahí aislado un poco lejos de... La pregunta es ¿no habéis pensado en utilizar perfilar vuestra estrategia cara a los clientes? O sea, pensar más en el cliente y menos en vuestro sueño no sé si me explico o sea, estáis pensando más en que yo este es mi estilo de vida y a lo mejor con un poquito de pensar en ampliaríais la cartera de clientes porque tenéis un nicho muy limitado creo no sé si estás de acuerdo No sé es un momento difícil también en nuestra cuestión personal también es complicado es complicado Yo sé perdón había pensado que ese sentimiento tan bonito que dices tú de las cosas antiguas de donde venimos que a mí también me pasa yo creo que con un poco de marketing estratégico o con pensar como en el como el consumidor como has dicho tú pues podríamos transmitir ese sentimiento y compartirlo y a la misma vez incrementar como los clientes dar a conocer eso porque yo soy don tiñenino lo conozco y no puede ser Bueno es que otra cuestión es la masificación entonces a veces se pierde también cierto encanto eso mismo es un sentimiento tan especial que poca gente reconoce pero transmitirlo para conocer y obtener clientes fideles porque ya no van a dejar de ir a un restaurante tan bueno como has dicho tú Sí ahí hay un pequeño problema también que es el terminar de redondear el tema y muchas veces pues no no sé la cuestión económica juega un papel importante de todo lo que harías que terminarías de redondear la cuestión personal llegamos hasta donde llegamos entonces pues hay una historia que yo nosotros somos conscientes ahora que tenemos que se podría hacer mucho mejor lo que pasa es que en esos momentos de crisis está imperando la cuestión de subsistir por encima de lanzar más porque estás en un momento difícil en unas condiciones muy complicadas en las que si si inviertes es es imposible porque los bancos no te dan más en estos momentos pero por otra parte si inviertes realmente tienes la certeza que vas a poder recuperarte o va a ser el finiquito que hasta aquí hemos llegado y no puedes continuar adelante es una situación muy complicada muy buena pregunta yo creo que la mayoría de las pequeñas empresas estamos planteándonos eso mismo esa dicotomía entre invierto porque necesito invertir para crecer pero seguro que voy a recuperar esa inversión o va a ser lo que me va a terminar de hundir si quieres pasamos al siguiente hay otra cuestión que nosotros también tenemos diversificada que son lo de las cabras y lo de los quesos entonces personalmente pues estar continuamente de cara a la gente también desgasta mucho entonces pues que cada uno hay gente en que te lo pasas divinamente es fantástico estás con ellos no te pesa para nada pero hay gente que carga mucho entonces siempre tienes que estar ahí es complicado es complicado el tema de cuando estás de cara a un público no todo el mundo entiende igual y cada uno tiene sus peculiaridades y tú tienes que cambiar de formato continuamente de que este lo tengo que tratar así el otro allá y no somos especialistas en eso realmente es complicado vamos a pasar al siguiente porque vamos a tener el tiempo muy pegado Joan Cascán ponerle la presentación Salva ahora se ha perdido el técnico una idea de marketing una idea de marketing que puede ser muy original en las canales rurales por ejemplo hace años salió una iniciativa desde Mallorca que era Marta Bonet tenía una casa rural y lo que hizo sin dinero ella tenía una burrita allí en la zona rural y lo que hacía tenía su perfil de Twitter la burrita y hablaba y decía todo como si fuera la burrita eso hizo generó mucho ruido y generó mucha gente que iba hacia la zona rural porque quería hablar con la burrita en persona es una idea que no te cuesta dinero y funcionó muy bien Salva lo sabe A ver la presentación de Juan eso tendría que estar preparado vale lo retiré muchas gracias Bueno bon día la verdad es que no sabía exactamente el formato de eso que no había preparado una presentación y voy a intentar seguirla pero en fin participeu si voleu en ella no la veig de reull tal yo necesito apoyarme en unas fotos porque eso de hacer cosas y tener un proyecto y de hablar en público pues normalmente no va junto entonces el guión tan seguit que ha fet ahora Gerard pues yo no soy capaz de hacerlo necesito apoyarme entonces voy a intentar pero antes de comenzar volía un poco entrar a dos preguntes que heu fet ¿por qué? ¿ha de crecer más? si está content ¿por qué hay que buscar más cosas si vive adecuadamente? si el seu model de vida y lo que vol conseguir lo tiene ¿quina necesidad tenemos de posar marketing historias y demás cuando realmente el objetivo fundamental que es estar en la tierra y vivir está conseguiendo muchas veces el modelo actual en el que vivimos nos pone una serie de elementos que tal vez es porque algú y yo lo respeto muchísimo si voleu posar una iniciativa apoyar en el resto de la gente en el que vivimos para nosotros viure y tengo que entender tan bien que todo no es marketing todo no es internet todo no es el modelo actual que nos acaba de reventar en las manos vivimos en un territorio todo no es viure en la ciudad los granos del territorio los que hemos decidido quedarnos así los que somos los que conformamos la identidad la lengua el paisaje la cultura hemos pres esa opción y muchas veces a lo mejor necesitamos más que esa demanda de crecimiento de consumidores coherentes que consumiquen ese producto tan especial que es único que es lo que hacen en la edad de Pere m'ha posat transcendent a la primera jo sóc de Muro Muro si antes parlava en Blay que si tenemos una pedra así en el llarg pues igual la rimem per ell damunt de Otos i senzillament per explicar tot aquest rebombori que han fet donant-li valor o intentant donar-li valor a això que mos han obligat a pensar que és inútil i que no serveix per res que és el minifundi però resulta que sense voler hem alçat una pedra que damunt baix d'ella hi havia barbaritat de coses entonces vaig agarrar i ser fil conductor per intentar explicar què hem fet de tot el que hem fet en el celler a la muntanya al final s'ha constituït una espècie de cello que s'anomena microvinya i que senzillament el que vol és posar una sèrie d'elements en un etiquetatge que el model actual a nivell de normatives impedís que molts productes puguin manifestar tenim una tendència a que els termes que empleem avui en dia estiguem maltractats mal empleats per exemple el terme ecològic el terme ecològic és un cello que està molt bé però que només garantitza una sèrie de factors medioambientals o sanitaris i en pau però darrere del terme ecològic no es parla si s'ha pagat bé al llaurador per exemple qualsevol producte que porta el cello ecològic no està dient realment què n'hi ha darrere de com s'ha comprat aquest producte o com s'ha tratat això sí complim uns paràmetres donats per el CAE sobre tirar venenos o això però poc més per tant en tot el que hem fet al fer-nos passejar per tot el país i fins i tot fora del país hem fet que el cello microvinya tinguera un cert valor i estem un poquetet coent aquest valor què ha de tindre un vi perquè és el que fem per aportar aquest cello de microvinya el primer mandament que s'ha de complir és que s'ha de constatar en la transabilitat i en la informació de l'empresa això que empleem ara molt com a transparència que els polítics això no acaben d'entendre no sé si és que no estudien molt però això de la transparència no acaben d'entendre doncs el primer que s'ha de constatar és que s'ha remunerat justament el productor del raïm el que primer ha de haver guanyat perquè un visti en el mercat dignament és el llaurador i en aquest cas que som un món minifundista doncs cada un dels aportadors ha de ser protagonista el segon manament és que s'ha de treballar amb respecte a la mare terra ha passat que realment ser coherents en la biodiversitat i en les varietats autòctones és fonamental també podríem dir que ser cap el segell ecològic ahí i que el percentatge de varietats que identifiquen i que són úniques en el lloc on es faixer productes estiguin presents el tercer manament seria constatar que ixa empresa ixa cooperativa ixa celler ixa element que es beneficia de tot ixa bagatge mediambiental cultural i social que n'hi ha al seu alrededor el torna ara s'ha inventat el de la responsabilitat social corporativa que a voltes simplement serveix també com a tres cellos per un poc vestir-se de bo però nosaltres volem que es note com ixa empresa té que veure en el lloc on viu l'empresa com a ferrament de la societat no l'empresa sol és com la maquinària de guanyar diners a algú doncs això té que estar present en la genètica d'eixa vi que porto el segell microvinya el quart manament i en plan un poquetet el terme que comentàvem antes el màrqueting el màrqueting del vi que porta el segell microvinya ha de ser un màrqueting vinculat a la cultura de la seva terra a la seva llengua a la seva poesia a la seva arquitectura als pintors als músics és un bagatge que al País Valencià el tenim però impressionant el tenim tant i tant a prop que no li fem cas i sin embargo la manera més significant de poder apoyar-se per mostrar els nostres productes de la nostra terra el fruit de les mans de la nostra família de la nostra gent és la nostra cultura tenim un vici per polititzar-ho tot que el dies però crec que al final ho hem de fer a nivell natural nosaltres etiquetem en valencià i no n'hi ha ningun problema en el món perquè això passi jo quan vaig néixer estava amb mare és l'únic que puc dir que estava segur i estava la meva llengua i estava el meu paisatge com el Benicadell també estava per què hem de renunciar això el vici que jo faig parla en valencià no es pot explicar d'altra manera claro i ara el tinc d'explicar a un altre puesto que no parlen en valencià doncs claro està l'educació que fa que en seguida te'n passejar el castellà o fins i tot tinguis que buscar algú que parla en anglès o rus o xinès o el que siga perquè al final tens que comunicar però tindre un element d'autenticitat vinculat a la terra i no renunciar a la que la terra dona per tant el marketing més important és dir clarament el que tu eres ser auténtic i mostrari inclús que sirva com element diferenciador i revolucionari i l'últim mandament per portar la sèvia microviña és que és alguna cosa fonamental i possiblement també ho podríem llegir a nivell de marketing però no és una conexió ineludible en l'educació quantes persones es jubilen i tenen un bagatge de coneixement pràctic d'un ofici d'una manera de fer de conduir una empresa de com resoldre de com acompanyar-se en els seus companys com potser atendre el públic i ser simpàtic a pesar que estàs parlant d'un que està rebentant-te al matí i una sèrie d'elements i tècniques que això és un capdalt impressionant que ho eliminem ho 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 despreciem només perquè una persona es jubila hem de buscar ferraments està clar que els governs que tenim i els que pretenen tindre-ho això tampoc ho volen veure ho haurem de fer les persones i el més interessant per poder fer això és apropar-se als instituts on estan ensenyant els joves i llavors les ciutats empreses ser cooperants en el fet de comunicar els oficis les maneres de fer les maneres d'organitzar-se de les ciutats empreses vinculades a la terra perquè la gent jove sàpia que ahir tenen un capdalt per desenvolupar així no podem parlar de coneixement del medi real de coneixement del gust són territoris de raïm de frutes i d'oli però no sabem apreciar ni valorar ni siquiera descriure les qualitats dels productes que es mengem parlem de gastronomia però si al final tenim un desconeixement qualsevol alemà que ve per ací que passa un poc té un coneixement més important del que és el concepte gastronòmic que nosaltres hasta l'oli i a l'hora de posar-lo no sabem a voltes ni siquiera dir si està bo si està estrojat si té això si no ho fem ahir en les escoles no aconseguirem mai dir un poc del roble en què estem per això nosaltres plantem vinyes en instituts tenen vinyes plantades en cinc instituts genera una quantitat d'interacció increïble a nivell que la gent jove se'n vinga a veure que el camp és realment una opció però clar no el camp com el llaurador està ara que està resistint i patint sinó el camp des de nous llauradors que tenen l'aixat en una mà i l'iPad en l'altra en nou coneixement noves tendències búsqueda de mercats l'altre dia amb la Universitat de Alacant l'extensió universitaria de Cosentaina també la Politécnica de València la Boston University a vegades que jo me'n vaig a casa i dic què està passant el món deu estar molt mal perquè em facin a mi vindre a parlar estes qüestors perquè no té sentit el que estem fent nosaltres senzillament és recuperar vinyes velles bé en tot aquest rebombori la Universitat de Alacant mos va estimular perquè farem un curs sobre microvinya un curs a nivell acadèmic doncs bé vam convidar conforme en part també té habilitat va convidar molta gent perquè explica coses i es va muntar un curs increïble increïble encara que al·lucinant de fet anem a repetir-lo perquè ha tingut molta repercussió i tal en aquest curs la conclusió que es va treure és que al final la gent que estem vinculats a la Terra estem apegats i estem tinguent aquesta espècie de contaminació que el model econòmic que mos ha reventat mos ha posat a la taula tenim que produir i vendre produir i vendre i mos ha despistat el màrqueting més important que podem tindre i és que des de la Terra i des dels pobles el que fem és una cosa que té valor social nosaltres en més de produir haurem de canviar el xip a pensar que el que estem fent és aportar valors a la societat això ho diem fa dos o tres anys i en què de sol és en la sala diuen el boniato este que hi cita este que diu doncs miren la Fundació Félix Rodríguez la Fuente sí el que está les acaben de dir de cambiar producción i venta passar al concepte de aportació a la societat és a lo millor un canvi un tanto radical por dir-lo d'alguna manera no seria mellor pensar en que una cosa sea complementaria a la otra porque al fin y al cabo o sea de la poesía es muy agradable pero no se come porque yo soy el primer enamorado del campo yo soy agricultor desde que me parieron y la verdad es que me gusta mucho mi profesión pero también quiero vivir de ella entonces aunque intento tener una agricultura y mantener una agricultura sostenible también me dicen que tengo que producir tengo que vender y ganar dinero porque también tengo que comer entonces creo que lo mejor sería complementar las dos cosas o sea lo que siempre se ha dicho agricultura sostenible sea agricultura ramadería restauración o el negocio que cada uno quiera emprender per suposat usted tiene toda la razón del mundo eso no se trata de hablar de poesía y de cantos al sol lo que estamos diciendo es como donarle valor a eso que usted está haciendo porque nomás en el enfoque de producir y vender no es prou entonces continúo porque como si se hubiera impactado que fuera usted la pregunta esta ahora en este momento la Fundación la Fundación Felero de la Fuente que es una entidad muy importante a nivel nacional cuando noto que alguien hace lo que nosotros hacen incorpora en un segell que se llama consumo a naturalidad es decir mezclar consumo y vencer a decir y potenciar el hecho de la necesidad de la naturalidad una fundación como esta cuando incorpora le da una serie de potencial para poder mostrar el teu producto de una manera cualificada el producto es el mismo y también el hecho de que aquí estamos viniendo y nosotros el vi ahora es porque le ha agradado la poesía Hiroko Hasebe desde Tokio ha venido a Muro a ver el Seller a la muntanya y los nuestros vins están en la otra restauración en Japón en restaurantes que saben quién soy yo dónde está Muro quién es Toni Boronat quién son los mis los mis membres de Microvinja los distribuidores que tengo aquí al País Valencián no han vingut a ver el Seller qué ha hecho que venga a Hiroko Hasebe el que le ha agradado que nosotros barrejamos ese efecto cultural y la poesía y demás porque esa valorización social me ha ayudado a arribar a lo que usted comenta esa implementación de poder a producir y vender pero claro yo no soy lo mismo que una gran bodega si no ponemos el valor de estar en el pueblo y ser quien somos conforme ha comentado antes el compañero ese marketing que el perdem ahora eso tiene que ser deberes los cuentos chinos así no valen elícex me enviaba importadores que venían a estrangularme no me miraban el preu de donde venía el vi y Hiroko Hasebe me va comprar el vi al preu que yo le diía porque valoraba esas otras cosas a la hora de vendre en el restaurante donde ella está veniendo esta foto que está así de la almorot y demás es la carátula de la página web de esta chica qué pasa que un alemán que piensa igual también vol seguir lo que fa Hiroko yo ese mercado no podía arribar a él porque el modelo actual y la manera en que tenemos de enfocar nomás para intentar vendre em porta a la gente que nomás vol estrangularme y traer preu mientras que esta gente fa que uno de la otra el porte a Tokio a Manhattan no estoy que así intentando van agloriar más que somos esta semana el The Guardian que es posiblemente el periodo más importante de Regne Unit he tratado esta semana un artículo sobre nosotros que yo encara alusino que estic hablando de nosotros y no está hablando de lo bo que está el vi que también porque claro no nos olvidamos que la calidad presuposada está hablando de esas otras cosas que realmente nosotros pensamos que no tienen importancia y eso me va muy bien lo que ha dicho claro hay que conjuntar las dos cosas pero no olvidar que a lo mejor ser de la Puebla del Duc eso es único la vinya que se hace al barranquete que entres ahí a la derecha o a la izquierda me lo estoy inventando que fa un raím que l'han cuidat el padre de algún y el abuelo de algún y demás y eso contar eso nomás lo puede hacer y esa vinya atribuir el hecho que ha representado la gente que lo ha pasejado el paisaje que construye eso nomás lo puede explicar a alguien que sea el que está y esa vinya eso no sabemos vendrá y sin embargo es el que puede ayudar a valorizar y vendrá a hacer que el mundo rural tenga el protagonismo que tiene que tener no esa María la que hay que ayudar cuando ya no saben qué hacer ostrasala si hay un plan para el mundo rural no, no, no lo más importante del mundo somos nosotros lo que es insostenible es vivir en la ciudad eso es así al final del que se han d'alimentar es del que tenemos a prop no que vinguen aliments de Dios sabe cuando cuando resulta que estamos haciendo plans y ponernos desde la elaboración de los pueblos en polígones industriales y demás para emular lo que se hace en la ciudad y al final hacemos un polígono industrial a la horta que es la que debíamos de venir para después hacer una zona verde que nos costa un dineral para hacer lo que acabábamos para hacer lo que acabábamos de trencar de munt perdem la identidad porque entras a la pobla entras a Benigán y entras a Muro y al final entras a los pueblos y veus un polígono en construcción ya no son los pueblos los bonitos que eran antes cuando entrabas en fin ya estoy yo un poco en las caras son muy serias una pregunta porque te están andando de mare ahí van a ir de otra yo no me voy a ir de mare no voy a decir al menos no me voy a en terrenos difíciles ahí van existir datos que España ya era el primer productor de vi mundial ¿això es bo ¿això es roín para la teva forma de verlo? Espanya això jo no sé valorar si es bo o roín yo lo que dic es que en las nuestras comarcas a más de eso nosotros ni nos viene ni nos va es como pensar que nosotros exportamos mucho no se trata de decir lo que exportamos se trata de decir cuantos euros representan somos el país que más exporto a Granel eso no tiene importancia voy a hacer la pregunta al revés lo importante es preguntarle al llorador cuando le pagan el kilo de raíz que más me importa a mí que sea el mejor el número 3 o el número 25 ¿qué le pagan al llorador por kilo? daba la pregunta porque en la televisión o han dicho eso es una buena noticia muy buena pero lo que tú estás diciendo es que si después no es paga como se tiene que pagar la noticia no es buena si no hay más producción será en menor preu en principio entiendo lo mejor es que no es buena la noticia para el pueblo no sé para mi esa guerra no es la meua yo soy chico en un pueblo la mea guerra la administración no la veo en un año los bodegueros a 16 céntims al quilo pero lo que estamos diciendo que han pasado a ser la segunda o la tercera potencia de producción de vi en un año algunos bodegueros a 16 céntims al quilo imagineu-se ahora las pérdidas que pueden suponer eso por el llorador pues no voy a entrar ahí pero imagíneseu yo lo que digo muchas veces es que cuando en una estantería no hay un vi que val 3 euros lo que creo que esta plataforma tiene que intentar ayudar en la mea opinión es a donar-li concepte real a la potencia del consumidor el consumidor tiene que saber que cuando compremos un vi que val 3 euros a algú no le han pagado lo que toca porque un vi en una tenda que valga 3 euros es imposible que estiga la tenda tiene que guayar el transport se ha tenido que hacer el packaging la botella la etiqueta costa lo que costa luego a poquitín de la gente que siga uno volen que esmirem lo que portem damunt tot anem a pensar que cuando compremos una prenda que val 15 euros es que estamos haciendo un xollo o es que estamos autoajudando que eso continúa igual de mal que anirá el vi que yo faig no es car el problema es que el sistema y esas grandes producciones elaboren un vi absurdamente barato el problema moltes veces no es que les cosas siguen cares tenen el preu just el formato que hace este señor no es car lo que pasa es que si estamos acostumados a comprar cosas a grandes corporaciones que están mal pagando a los trabajadores o a los no sé quintos y demás pues estamos sent cúmplices de ese punto las cosas no son cares cuando están en el territorio en el que están nos han acostumado a pensar que lo que ve de China es barato que lo que fem a nivel industrial es barato lo que se hace a nivel artesanal es car porque nomás posemos la mesura del dinero pero no posemos la mesura que la gente se queda en el pueblo si resulta que paguem dignamente podremos conseguirlo que n'hi hagi comercio en los puestos si posemos la mesura no sé se me hace mal que yo he de hablar con más gente yo quería agrair en primer lloc Joan Gerard Gerard el conec ya fa molts años sap que bueno jo treballaba era responsable en l'almaçara comarcal de Quatretonda porto vinculat al tema de l'oli d'oliva prou anys i el dimecres que ven o l'altre tinc una jornada en l'institut al Baida i la veritat és que tenia un problema conceptual o sigui els estudiants teníem un tema de cata d'olis i de més però també tenia que parlar un poc de la meva visió de futur assistit a moltes jornades d'emprenedors i coachings i de més la veritat estic prou format en el món de l'empresa conforme ha dit en la meva presentació però esteu aportant la veritat és que esteu aportant un fondo conceptual molt important de cara a encarar-me jo a aquests joves de l'institut del Baida perquè tinc un problema o sigui jo no sé dir mentires no sé jo no sé pintar més que la meva visió optimista del futur però i compromesa més que a banda d'optimista tinc sent molt de compromís en tot el que faig el problema que m'encontrava és que quan quan anem a comprar el que segueix tenint més èxit mercadona que ningú perquè ve més barat que ningú i la realitat que jo conec de la rendibilitat d'eixe minifundisme quan ha estat fa una setmana en tota la zona de l'Algarve en Portugal que són les finques es compten per milers d'hectàries la producció està completament industrialitzada és molt difícil dir quin és el futur visualitzar el futur voldria compartir amb vosaltres el que ha replegat ara en un moment i agrair-vos una vega més i agrair-vos una vega més perquè crec que anem a passar un període de desamortització un període en el que tindrem que adaptar l'entorn que vam conèixer és que som de si és que som de la terra és incomprensible que un xaval de 20 anys vagi en un Audi i segurament haguem que desamortitzar un poc abaixar-nos el nivell i ensenyar-nos a conviure en el nostre entorn i vendre el conjunt el conjunt també hem d'estar contínuament millorant en el saber fer i de més no ho tenim fàcil però m'ha donat un poc de llum que no en tenia molta jo estava pensant més en emigrar que en permaneixer en aquesta terra gràcies ja serviu la creo que ja serviu la jornada continue o passem perquè si no ja us retallo penso que és important també de viure i sentir el que estàs fent el que estàs treballant el que estàs fent tu tens una recompensa també interna que és important i el sents bé en tu mateix és superimportant avui en dia es pot treballar a diversos nivells també pots fer un producte d'excel·lent qualitat que el consumiràs quan el consumiràs però quan el consumixes dius xapó i una altra cosa que tu necessites tots els dies que la butxaca no te ho permetís però em pareix que tots cabem en aquest món llavors tinguem una visió també de créixer de cavigar més grans i si pot ser posar-li el peu damunt el del costat que està fent el mateix perquè desaparegui i en què diuen tot és que no ho sé és una lògica també jo la veig descabellar quan tots puguem estar fent alguna cosa que puguem estar bé que puguem estar còmodos i cada un pot fer una part diferent d'un procés diferent un producte que canvia d'aquest a l'altre a l'altre i la diversitat és la que dona color és la que li dona alegria a tot el conjunt i ens obstinem a voler fer tots el mateix en unes condicions i la competitivitat la fem a nivell econòmic de dir ale, 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 ale i si pot ser el que tinguem que està fent el mateix absorbir-lo desaparèixer-lo i al final això ens agarra tot el sistema de pensament i caiguem d'una forma sistemàtica i si se donen els comptes sempre estem allà jo és que ara vull un producte que em contava mon pare que feia ma abuela que en aquell moment que tal que es feia en aquestes condicions i això el dona una vida interna i cal que no la facis per competir i això simplement per gust i per plaer de fer-ho i això és importantíssim jo em vaig ensenyar a fer a Espart perquè ja no feia ningú a Espart i al final tots els gualets més que morien de 90 anys sense poder-me'ensenyar i em vaig ensenyar a fer a Espart vaig muntar un curs d'Espart en el poble i la gent el canviar el GIP de dir és que això jo volia fer-ho en dues hores i resulta que tinc que fer quatre sessions d'Espart per fer-me una coseta o altra i canviar el GIP de dir no, és que això és com una teràpia tu estàs així estàs relaxat i estàs treballant les mans estàs en tertúlia amb més gent i estàs aprenguent que tu en les teues mans i la teua intel·ligència eres capaç de fer això com fa cent anys que feia una altra persona que tu ara penses que no ho fas i aquesta satisfació i aquest plaer propi no te'l pot donar ningú i no costa diners Aplausos més elevat i no vol dir que no ho mereixi el producte però com es podria conjugar el que la gent tinga productes de qualitat sabent que és el que vostè ha comentat bona qualitat un preu just per al productor que és sostenible i que ho puguin incorporar al dia a dia perquè ara ens trobem en molts casos gent que té 500-300 euros per a passar el mes i diu sí està molt bo l'estomaque és a dos euros al quilo però és que jo no he de posar el tomàque en el plat i la compra 50 cèntims sabent que estan aixecant o aixafant o comprant en Marrocs o el que siga com es podria buscar una manera perquè de conjugar això no sé si administrativament o en moviments privats no ho sé és una pregunta oberta si algú s'ho ha plantejat la forma d'acostar un poquet Sí, anem a veure jo no tinc possessió de cap veritat i realment això és un problema el que passa és que tindrem que cometre el problema d'una manera real jo he de ser conscient que perquè nosaltres puguin viure i perquè la gent treballi en el camp moltes voltes el mercat ha de ser el que tinga que ser és a dir no podem agarrar i per exemple plantejar els nostres vins en el que nosaltres estem fent aquí té un menú de 10 euros com a subsistència perquè no encaixa per tant tindrem que buscar els mercats que puguin el que moltes comentem és que clar tots els dies no caldrà menjar tomàques però potser menjar-ne menys i més bones buscar l'equilibri és complicat el que està clar és que mentre tinguem i no vull que esmentar cap d'empresa perquè les empreses totes tenen la seva vocació hi ha empresa grandíssima que lo desavortunat és que s'apoya en un tema alimentari però hi ha qui busca només guanyar diners i aquí buscar altres coses doncs tindrem que sol·licitar els que manen que siguin sensibles a altre tipus de valors no sols el balanç econòmic que tu tinguis al final entonces tindrem que propiciar el que els mercats estiguin abastits de gent de proximitat i no sols d'altres coses entonces aconseguir-ho és cosa de tots a l'hora de votar mireu que voteu i ja està és una manera de fer per fer-ho més curtet perquè si no ja ha dit moltes coses perquè té molt que veure ho ha comentat el meu company que interactuar és millor que competir i això és una cosa que s'ho han de clavar en el cap me'n passa a un poquet explicar-los què faig perquè faig vi i no vaig a no parlar del meu vi que ara ho faré ràpidet el minifundi és on estem hem preparat congressos i hem preparat estudis per donar-li eixa visió transversal que té el minifundi això no deuria ocupar-se sol és agricultura el minifundi té que formar part de l'urbanisme de la indústria del comerç de l'educació perquè el minifundi és el caudal del que neix la majoria de la cultura dels pobles això ho han fet en alguns elements a Llimuro i el que m'ho vull que anar simplement és que estem en un territori increïble únic només per estar on estem és possible que això obliga el mercat a poder fer aquesta diferenciació que altres territoris ho han fet en otros així o allà segur que hi ha una manera de poder contar que aquest producte encara que sigui oli és únic si es fa així en aquest element el que fem és intentar posar el salte perquè això era el poquet el pràcticament que tenia però ja ho hem parlat així de pinzellades des d'aquesta harmonia el que fem és des d'aixos camps posar-lo en protagonista al productor en aquest cas els meus llauradors són electricistes carnissers ames de casa arquitectes físics perquè els fills de qualsevol llaurador de tota la vida tenen unes carreres increïbles això és un potencial social que no estem donant-li sentit estem consentint que se'n vagi a fora al final tota aquesta gent són els que tornen a elaborar o ajudar perquè en el cap de setmana i el temps lliure ho poden fer això sí en el cas de tesors com aquest per què aquest tesor està en marxa perquè Toni la malvasia que treballa per nosaltres en la nostra direcció fa que fem un vi dolç que vagi a tot el món aquest vi dolç es paga 18 euros la botella de 37 centilitros és un vi naturalment dolç s'ha d'elaborar molt bé s'ha de fer com el millor que haurà pogut fer Bordeaux en la seva història saben quin és el màrqueting d'este vi? Medalla en Àustria medalla en Alemanya medalla en el Sun Sun Córdoba perquè pareix que això de les medalles això de fer vi estàs com examinant-te tots els dies sempre estan donant-te crítiques i medalles el màrqueting d'este vi és que cada volta que ens donem una medalla nosaltres li pugem el preu a Toni ixa viña jo la treballo i faig ixa vi perquè Toni va optar per no arrencar-la ara estem al voltant dels dos euros al quilo el que li paguem de malvasia i ell no se burla Juan però si està bé si quan m'ho fèrem que anàvem a la cooperativa però és que no m'ho veuré si és que jo si paga dos cents euros a l'informació o a les províncies o a això paga així una cunyeta cosa que no fem ja no paguem res doncs no ho veu ningú i quan jo ara em dono una medalla en Bèlgica i el Puig el 10% que per una vinyeta aixina el 10% són 200 o 300 euros ve a estar a la tele a comptar lo es rentable pagar bé al llaurador sempre que es fa estic posant-ho en plan anècdota però és real és així aixina com treballa en microvinya i és així com al final uno per percepció econòmica altres per percepció romàntica altres perquè volen canviar per un vi que és seu és una cosa que damunt estem fent allí en un llibre que ha desaparegut el que hi havia mentre que ací en aquest territori nostre tan preciós que quan anem a Gandia és precís passar jo soc d'ací vostès no ho saben però jo soc d'ací perquè des de xicotets per anar a la platja tinc que passar per ací i conec tots els pobles i fins i tot tenim amics d'ací formem part d'un teixit i d'una xarxa que se la tenim que creure i tu veus ací les vinyes abandonades que t'agrada ganes de plorar a voltes quan veus alguna que de cop arrepent l'any siguient ja no la treballen més ceguera malvasia només la del si de la pobla per dir podríem dir nosaltres són úniques només per això podríem tindre un element potencial important i calla ja torna la verema muro torna el fet que els xavals tenen interès per conèixer el que passa el celler és senzill així la foto perquè veiem que realment n'hi ha de veres celler els productes que fem i un poquetet valorar el fet que la paraula sostenibilitat hem de deixar de manosejar-la i d'emplear-la mal algo sostenible és si es guanya diners si es cuina el medi ambient i si socialment tenim un bon entorn si només n'hi ha una pata bona que és la econòmica que és la que tenim a estar quan flaqueja com ha flaquejat s'anem tots a fer punyent res els anime simplement que s'ho creguin això és un poquet el fet de la nostra relació amb l'administració que òbviament no és molt bona l'administració Vamos a pasar a Blas Luis, que nos va a hablar un poco más desde el punto de vista de lo que ahora mismo se está haciendo. Estos ejemplos son, creo que, una tendencia que hay que ir cada vez más, pero por desgracia aún tenemos que subsistir, como se ha salido en la sala, con los mercados tradicionales y querían que diera su visión de qué problemática tienen y cómo piensa que podemos ir avanzando cada vez más a estos modelos también, que creo que son válidos. No sé, a lo mejor desde tu punto de vista nos puedes decir un poco más, cómo lo ves. Bueno, como ha dicho yo, soy Blas de la Cooperativa de la Puebla. Bueno, yo a Joan no conocía, a Gerard tampoco, pero sí que ha dinado alguna vez en la Ereta de Pere y recomiendo esos urmalles. Bueno, la cooperativa, este año que hemos acabado cumplir 75 años, el que va a ser emprenedor en realidad van ser que la van fundar per necesidad. Entonces el convencimiento era eso, o sí, o sí, o nos enjuntamos o no tirem adelante. Es va fundar la cooperativa, pero todos día a día, desde entonces hasta hoy, 75 años, todos los socios más o menos han sido emprenedores. Porque cuando todos los días emprenedores, innovando, porque la cuestión es que vamos a comenzar, veniendo, llavors el socio más barato es que les pudiera conseguir por ahí, teniendo la logística del reparto, de tenerlo a la mano, de tener productos para fertilizar, de guano, lo que sea. Vamos a comenzar, muy poquete, y a poquete a poquete hemos anat a ajustarnos a las circunstancias, innovando. Hoy, pues bueno, hoy no tiene res que ver con lo que no había antes. Hoy también hay excursión de convicción y de necesidad también. Lamentablemente las cooperativas, pues es eso, tiene varias partes, tiene la comodidad, por decirlo de alguna manera, en que haces el producto lo mejor posible, asesorado por la cooperativa en todos los seus ámbitos, tienes una gestoria, tienes de todos los servicios, y eso es muy cómodo, tú portas el producto ahí y no te lo has de defender. Al contrario, que los mis compañeros que están rascando todos los días en el C.E.U. Por eso ya tenemos los técnicos de la cooperativa, para que rasquen. Entonces, pues no sé, todo CAP, desde luego, la cooperativa que exporten, que tengamos todas las certificaciones, estamos en la producción integral, conforme dijeron antes, que son en el medio ambiente, estamos muy ligados a todo, a la salud del medio ambiente. Entonces, conforme dijeron ellos, pues sí, eso es la parte a nivel más en precisión de test, pero la cooperativa es una otra historia. La cooperativa sí que está en el pie del canyón, va por preu, va por calidad, de todas maneras esto va negado, porque sí que se ha de hacer lo que estamos diciendo, distinguir la distinción hasta el preu también. Pero claro, estamos en grandes... Nosotros estamos asociados, por ejemplo, en ANECOP, que nos hace la distribución... Bueno, todo, es que es muy... Es muy diferente. Porque todo es lo que estamos diciendo de ecología y todo eso, pues nosotros también lo hacemos, pero a un otro nivel. Es el mercado el que mana, y el mercado es el que te hace innovar y ser emprenedor. O eso o te mors. O creces o te mors. No es cuestión de hacerse el ánimo, conforme estamos diciendo los mis compañeros, que cada uno está en una historia. El que se conforma, se conforma, y mantén lo que tiene, pero nosotros han de crecer. Y no sé si igualidades o... No, más que nada, una visión, por ejemplo, el tema de la distribución es muy importante, porque lógicamente vuestro producto... Hacéis una producción más grande y necesitáis distribuirlo de una manera más tradicional, a través de los canales que están establecidos. Y siempre ha habido mucha polémica con el tema de que el productor cobra una pequeña parte, muy pequeña, y son las cadenas de distribución las que están cobrando muchísimo más. Y el productor llega al final al supermercado a un precio que multiplica por 10 muchas veces el precio que cobra el productor. ¿Es verdad que está aportando ese valor la cadena de distribución? ¿Es posible llegar más directamente al consumidor cuando son producciones tan grandes? ¿O es muy complicado en este momento? No, cuando son producciones así, tan grandes, es más difícil llegar al consumidor, porque estamos hablando de genero perecedero. Tú ahí te entran 50.000 kilos de fruta en la cooperativa y después de mañana tienen que eixir, sí o sí, o si no, se hace mal bien allí. Entonces, los canales de distribución, pues, has de ir a la venta, desde luego, venta rápida, para decirlo de alguna manera, no significa venta a lo loco. Las cosas están bien estructuradas, estén produint o, por lo menos, intenten produir lo que nos compren. No es que cada uno produís lo que vol y esperen que algo venga a comprarnos o estén muy bien asesorados. En cuestión de mercado, lo que pasa es que cada año es una historia y el mercado es muy caprichoso y todos los días cambian. Pero es así... Es muy complicado de influir en el mercado a través del marketing o a través de alguna forma, porque ha salido aquí el tema de lo autóctono y vosotros tenéis mucho que hablar en ese tema porque muchas veces se introducen variedades que a lo mejor no son de la zona y que, lógicamente, producen ciertos problemas, ¿no? Porque no crecen bien, hay que abonarlas más, produce que necesites más tecnología para que eso funcione y a lo mejor nos estamos equivocando, no sé. Sí, pero es que al final, como vamos a la rentabilidad, lo que va bien aquí en el término municipal de La Pobla, lo ideal, pues no sé, no quiere decir lo que sería, pero desde luego, haciendo eso a nivel de cooperativa, no podríamos vivir. Tenemos que innovar y ceñirnos a los caprichos del mercado. Lo que pide el mercado hay que hacer para tenerlo vendido. Si tú produces una cosa y luego vas a venderlo, a nivel de cooperativa hablo, que es mucho más otrorismo, estás ganado. Tienes que producir lo que el mercado te va a comprar. No esperar a que vengan a comprarte lo que a ti te dé ganado a producir, por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Lo que comentaba del mercado, ¿quién influye en el mercado, por ejemplo, para que ahora se hunda el precio de la naranja? Hay un exceso de producción, por lo que sea, no se compra y si los productores de alguna forma no pueden acceder o plantearse a NECOP, no sé quién, a las redes de marketing para controlar lo que decimos del mercado. Es que el mercado parece que sea la nada, pero alguien tiene que haber detrás que toma la decisión de que de un año a otro se te hunde el precio de algo y lo tengas que mal vender. No lo sé. Y en cuanto a las producciones, digamos, minifundistas, quisiera saber, por curiosidad, yo soy ingeniero, ¿qué tipo de redes de intercontacto o para poder, digamos, compartir sinergias existen? Yo lo desconozco. No sé lo que me estás diciendo de eso de que se hunde el mercado. Pues a lo mejor es un exceso de oferta, puede que sea una desestructuración de la oferta porque se produce mucha naranja, toda se puede comer, al final toda se come, pero hay mucha competencia, muchos comercios y por si faltaba algo a lo mejor te mandan algún barco de fuera para acabarlo de arreglar. Entonces, así estamos. Podría ser que si n'hi haguera a lo mejor más unión de las cooperativas frente a los compradores, Carrefour, el corte inglés, bueno, el campo, es pudiera lluitar más a marcar los preos porque, si no lo tengo mal entendido, creo que en Itália n'hi ha mucha más unión de los productores para hacer frente a los compradores porque a París sí que si te dius no, yo te lo hago a este preu, no, pues me voy a la otra y tienen 20.000 para triar y a lo mejor si n'hi hagan más unión entre todos los llauraos o las cooperativas, es decir, es el preu, ningú puede vender por debajo de eso, a lo mejor se podría mantener un poco mejor, ¿eso es posible, es muy complicado? Ese es una gran meta que tengamos, enjuntar la oferta porque la demanda sí que está enjuntando, hoy una cooperativa, una cooperativa no, no, una de las cooperativas tiene muchos clientes pero en realidad son cuatro o cinco en los que más trabajas y todo eso, si todo el género que hacen las cooperativas en un teléfono se venguera, además de tener 40.000 pegando muchos carrosos unos a otros, desde luego que sí, claro, esa es la meta, pero no hay mucha competencia y además cooperativas por un costado y comercio por un otro que ahorras cap a ellos. Yo, por contestar a una pregunta, yo creo que el problema que tiene este mercado viene dado por los famosos mercados de futuro de Chicago donde un año antes se vende todo y se compra todo, entonces luchar contra unas decisiones que no es economía ni es producción sino simplemente es pura especulación, es muy complicado luchar contra eso, tú puedes poner un precio y decirte por aquí no bajo y te la comes entera porque llega un chino o quien sea que te fabrica o que ha vendido su producción, o sea, vale que todos tienen culpa, las cadenas de distribución, el intermediario que todos conocemos tal, pero al final es estos tipos que carecen de ética y de lo que tienen que tener y que son capaces de condenar a la hambruna a cientos de millones de personas porque un tipo dice yo compro a este precio y aseguro tal y esto funciona así, es pura especulación, ¿vale? Entonces, eso hay que cambiarlo, o sea, no vamos a poder avanzar si no destruimos la mierda que tenemos, coño, si es que es así, o sea, el marketing y vuelvo a romper una lanza, mi marketing o el marketing que yo intento practicar es el de las tres E's, ética, estética y emoción, ¿vale? Y no considero y no quiero que la gente consuma más, sino que sea un consumo razonable y el marketing puede ayudar mucho a eso, ¿vale? Pero también va junto a un marketing social a una idea de volver a nuestra, a decrecer, tenemos que decrecer y volver a nuestras raíces y luego cultura. Vamos a ver, muy bien. Yo le mando la palabra. Sí, sí, una pregunta. Espera, espera, Tengo una pregunta de aquí. Bueno, yo... La respuesta es, precisamente, en la pregunta está la respuesta, la interrelación. Es decir, nosotros tenemos lista de espera de gente que quiere plantar vinos para nosotros, es absurdo, pero pasa así, L'asunto es que hay que poner el concepto de interactuar por delante de competir. Lo que estábamos comentando y un poco por el tema de mercados, eso es difícil, no se puede cambiar porque, aunque nos ha reventado, aunque estamos patiendo, aunque tenemos la crisis que tenemos, no reaccionamos. Si lo pensamos bien, después de haber hecho el comentario en Twitter y en Facebook y en el bar, lo normal es que se nizquen al carrer a ver qué pasa. Pero ya han salvat el mundo en dos frases y en paz. No estamos sensibles al hecho que tenemos que cambiar las cosas aunque sea insignificante la nuestra aportación. Esta interacción y lo que estamos más o menos comentando pasa porque el consumidor tiene que ser consciente del que pasa. El turismo tiene que cambiar la su manera de ver. Los restaurantes tienen que coajudar, las tendas también. Todo no es irse a la playa, tenemos que ver cómo vender, esos envercocs o esos no sé cuantos que pasen así, no hay ya una interacción entre el chico del bar, entre la letra de Pere, entre el otro de así, a fe que entre todos teixim una xarxa que sea posible el que sea rentable poder venir del que nosotros tenemos. Y poquita a poquita la gente que está davant acabará acollida esa manera de hacer. Ahora uno a uno es complicado pero es lo único que podemos hacer. En el minifundi no existís si al costado no hay un minifundi. Un minifundi solo no tiene. Yo creo que ahí hay una oportunidad por ejemplo. Una oportunidad para un emprendedor que quiera lo que quería saber yo es las sinergias que hay porque tú por ejemplo ahora eres con el gut en sectores en Japón por ejemplo o en el micro de Alemania en busca en calidad que tiene interrelación para que un productor local que ve formaches que ve formaches pueda aprofitar del impacto que tú has tenido. Es lo que quería comentar. Mira, nosotros estamos apropando por ejemplo a Slow Food que es un movimiento que ayuda a hacer estas cosas también compartimos esta filosofía lo que ha pasado ahora por medio de la Fundación Ferreo de la Fuente pueden pasar dos cosas o que lo tenga ese título y me lo quede para mí o que yo convoque en el celler a gente que pueda participar porque yo creo que en tanto que por ejemplo si en muro más de ver un celler n'hi hagan tres en la moya filosofía faría que todo eso lo ayudara que los valencianos en España también pero especialmente en el país valenciano tenemos un gen entretenido y evita el que tengamos proacción a coordinarnos el fe de que por ejemplo juntas así tenguéramos el fe de que cuando uno ve de Alacant ahora hoy en día de Alacant y de Valencia venen y al mismo día se en tornen porque tenemos autovías que hacen que en mitad hora vayas a todos los puestos ¿cómo podemos hacer para que se queden así? Pues interactuando cuando comentaba el programa que vamos a hacer en Televisión Española de Agroesfera nosotros vamos a entrar en una casa rural de autos porque es que entendemos que somos lo mismo y a mí me interesa que vinguen a la casa rural de autos porque así no venen al meu celler y no podemos pensar que cuando venga un turista por ejemplo atraparlo y así sino que pasaran dos días y se podrán quedar una nit si van a Muros si van a Quatre Tondetas si van a Venigánim si van así y si veuen este territorio rico y de Amunara no sé si es pasa a vosotros pero vindre a Valencia ahora es una pasada la libera puges baixes la costera tornes a pujar canvia el paisatge el color les persones parlem diferent que fa que parlem diferent sense una de Sueca este es de La Pobla quin milagre fa que això és l'aire és el paisatge i cada dia ho passem com a autistes sense reconèixer-ho això no vien d'un uf dic en passat i tot xin anem de vacacions a Astúries perquè és sí, pues vale més verd i unes vaques però si ho mires bé el que tenim vosaltres és preciós el que passa és que no s'ocupem de potenciar-ho perquè no interactuem no s'ocupem no m'és a col·lació de això està molt de moda la experiència de l'usuari pues està hablando de eso està hablando de ofrecerle al visitante una experiencia global una experiencia mucho más integrada con el territorio con la gastronomía con la cultura con eso eso es un proyecto en sí mismo yo pienso que hay ahí una oportunidad importante para emprendedores que quieran enfocar su proyecto a eso incluso a coordinar esas esas actuaciones es una propuesta me parece que todas estas preguntas puede salir un nuevo proyecto igual lo puedes liderar tú ¿por qué no? ¿por qué no? y a la pregunta que has hecho ¿por qué caen los precios? la culpa la tenemos a trox ¿por qué caen los precios? porque vas a Mercadona y compran naranjas de Marruecos pues no porque van y compran la uva que viene de Chile pues una porra o sea no nos hagamos esas preguntas porque la culpa los consumidores somos nosotros ¿dónde está el problema? nosotros mismos si no nos queremos ¿cómo vamos a triunfar? hay que consumir lo nuestro y si sobra si sobra pues ya veremos con lo que viene de fuera pero si nos quejamos de que las naranjas de Marruecos están invadiendo Europa y nos las comemos nosotros por el amor de Dios que vinguen y que me ocunden a mí pero parte de eso la culpa también la tienen los gobernantes porque en definitiva nos bajan para que tenemos un presupuesto que nos obligan a comprar eso también pero no negocian nuestros productos de cara al extranjero porque la cuota de leche la cuota láctea por ejemplo cuando la pidieron en Europa no tenían ni la más mínima idea del consumo que hacía falta para aquí del mercado de España ni la que se hacía falta de consumir ni la que realmente había y luego se convirtió en leche negra porque pidieron la mitad de lo que tocaba con toda la desaparición de un montón de ganaderos de todo el impacto que supuso eso para todo el norte de España imagínate tú pero es que con los productos ¿qué pasa? que si hay un productor que está en Marruecos que es de Españoles productos de España pues están contemplando así los políticos hacen lo que están haciendo porque nosotros no somos capaces de unirnos y no somos capaces de presionar somos capaces de quejarnos en Facebook compartir las mariconaditas de Facebook pero somos incapaces de salir del rincón de tu casa y plantarles cara porque al final la fuerza la tenemos nosotros somos los votantes y a ellos se les olvida que su sueldo lo pagamos todos los que estamos aquí y ellos trabajan para nosotros y hay que hacérselo ver ese es el tema ese es el tema totalmente de acuerdo en una cosa y en la otra bueno era una ejecutiva nota aclaratòria el vídeo que estábamos pasando abans sin áudio sencillamente para que se sentiera la veu de Blay y eso que no ponen áudio es referencia al 75 aniversario de la cooperativa vitivinícola de la Pobla del Du que lo hicieron el año pasado y era un poco narrando la historia desde la su creación para los nuestros avampasados hay algunos que siguen la tercera quarta y hasta quinta generación de nuevos socios que nos incorporamos y nos siguen a través de la otra vez emprendedores de nuevo porque como muy bien ha dicho Blay siempre hay que innovar siempre hay cosas nuevas que siguen y siempre hay que volver a recomezar de nuevo y cambiar porque este mundo es muy cambiante y una otra excepcional cosa aclaratoria que quería hacer es la idea que tengamos de agricultura ecológica biológica el mundo rural agricultura tradicional o sea hay gente que a veces se perd en todos estos conceptos a ver la agricultura tradicional que ahora es la que la gente que piensa que es la roya es el contrario es la buena o sea está la agricultura ecológica y la agricultura tradicional que nos han posado en el cap que es la roya no la agricultura tradicional es lo que portaba la tradición de nuestros avantpassados es a decir la tradición conforme se creaba en el campo la vinya el ramblercoquer el ciruelers las bledas crecieron naturals como a muchos estiraban un poco de sulfato de cobre o sufren pols que es lo natural es ecológico es biodegradable es natural de la mateixa terra y es lo que está gastándose ahora paradójicamente en agricultura ecológica o sea la agricultura tradicional es la auténtica lo que pasa es que ahora perdona nos han volgut clavar en el cap que es la roya porque es la que s'aplica fitosanitaria y todo lo que voy a decir es que esta charla donaría para mucho más era una ejecutiva nota aclaratoria que caldria clarificar un poquit diré una frase solas porque tienes toda la razón del mundo ¿vale? y veus el cello no ecológico porque lo normal es que quien tenga que pagar y tenga que ser grabado es el que lo hace mal porque el cello ser ecológico debería ser lo normal como que me acabas de decir lo que toda la vida la gente y el llabrador feia ¿vale? eixos el aplausos tornando al tema anterior que de la globalización que lo que no puedo hacer es que solo aproveitamos de lo de la globalización ahir aplaudimos a Roberto que ven espacios en todo el mundo y ahora esquecemos que los tolantes si venen del Marroc así yo creo que en parte sí que tiene razón eso es con la ahí estamos que ven espacios en todo el mundo y ahora si no quieren que los tolantes entran hacia Valencia pues tenemos que hacer también para poder vender y ser también competitivos si no estamos jugando en las mismas reglas lo que nos ve de fuera a lo que es portemos otros pero si ahí va a decir Ricardo que hoy en día aportar dos caixas de taronges a Alemania es barato o sea que el tema el tema de la globalización podemos aprovecharlo para lo que nos interesa es voy para lo que no nos interesa es roir eso no es nada con todas las monedas tienen dos cares claro yo creo hay un hay un término que se confunde yo creo que estamos más en el tema de que nosotros tenemos que nuestras raíces ponerlas en valor y darlas a conocer a todo el mundo por supuesto y creérnoslos nosotros y esa sería la forma de evitar que el producto de barato malo y que no cumple con una serie de especificaciones incluso sociales en cuanto a pagar bien al productor lo que decía lo que decía Joan todo eso tenemos que ponerlo en valor desde aquí lógicamente y esa es la diferencia si es que pueden venir productos desde fuera si da igual si lo hacen bien si producen bien si tratan bien a sus agricultores por supuesto que sí pero ese es el caso yo creo que no entonces ahí es donde tenemos que ver la diferencia que también es un factor que no es pensamos que ser de sí y son guay ya está bien yo intento no hablar de calidad porque igual que he dicho antes lo de ecológico es que lo que hacen los italianos la calidad debe de darse por feta así siempre estamos buscando la calidad pero que cojones ya está bien que no podrían hacerlo ya siempre en calidad entonces esa diferencia del matiz que dice va por ahí es decir la crítica no solo es esa que venga de fuera la taronja la crítica es que estamos en un estado de desigualdad de las condiciones es que no es que no es que no es que no es la producción que yo que yo es que me la llevaren de las manos eso sería lo normal pero nadie es profeta en su tierra ¿Qué es que voy a hacer ahí? ¿Qué hago yo en Nueva York? Eso es poco ecológico. Es que es un poco que está... Al final de lo que estoy comentando has hablado antes de los valencianos de los problemas de los valencianos pero también voy a recordar que los valencianos son los que van a Andalusia a plantar taronges los que van a Marruecos, los que también van a Argentina, este tipo de cosas que también nos interesen y después quería presentar una pregunta para situarnos un poquito. Al final estamos hablando de personas, estamos hablando de futuros y voy a preguntar a vosotros por ejemplo, cuánta gente tiene un microvinas cuánta gente tiene la de Peri, cuánta gente tiene la cooperativa de La Pobla. Para comparar un poco que el proyecto básicamente es el mismo es poder tirar adelante, poder vivir y poder que la gente tenga un futuro solamente eso, para valorar un poco porque la cooperativa tiene unos problemas que vosotros no tiene y ellos tienen otros problemas pero al final del tema es la gente la que está detrás del tema este. Gracias. Sí, es así lo que tú dices. Es muy diferente aunque vaya todos juntos porque todo eso seremos innovadores pero la situación es diferente. Nosotros, por ejemplo, además de estar lligados en otras entidades cooperativas de segon grau i tot això, siguen 500 socios i n'hi ha un consell rector i el consell rector es deu a socios i l'objectiu primer, el primer és la millor liquidació el soci i que tingues majors servicis i tot això. Lo demás ya es secundario pero el objetivo principal es ese pero no por ser secundario deja de ser más importante porque van unes cosas porque van unes cosas lligadas a las otras en algunos momentos se ha hablado así de que el romanticismo también va al la satisfacción personal de que uno está haciendo lo que le agrada bueno, pero mingemos, además, ¿no? Mingemos entonces n'hi ha una sèrie d'estructures que n'hi ha que mantindre i n'hi ha que apoyar i no estem parlant de lo mateix quan es parla de... i tots som emprenedors, al final. Bé, nosaltres som 5 persones que estem en la cooperativa i des de luego també volem menjar i hem volgut menjar de sempre i estem on estem perquè volíem viure. Entonces, pues, el problema moltes vegades és que per a poder menjar les inversions són tan elevades que també tens la safonòria sempre ahí penjant davant però no arribes a agafar-la mai. Entonces, pues, en lo de les cabres pensamos, sí, han de ser competitivos entonces passem de la ramaderia tradicional a tener que ordenar la máquina que tens que fer unes inversions molt importants que no pots mai fer-les i això és el problema sempre tens que fer-les a plaços durant molts anys que d'això unes instal·lacions després d'unes naus per poder-les tindre de menjar hores infraestructures i a pesar de tot això no hem pogut viure mai del preu de la llet que hem pogut tirar que hem de vendre per tant molt força a fer el formatge en un moment determinat en què nosaltres prenguem la decisió que hem de fer un formatge i no anem a competir en un formatge fresquet que tot el món fa i que tot el món va fer de per ahí i tal i que qua entonces sí que hem de fer de fer alguna cosa diferenciada de alguna cosa que fan tots els altres i que ens doni un marge de temps per poder clavar aquest producte en el mercat també perquè el formatge fresquet el has de fer avui i el has de vindre avui o demà tot el més en unes infraestructures de càmeres de tota una sèrie de coses que nosaltres ens superaven les inversions que hem de fer entonces si mires que les inversions que vas a fer per al teu negoci no vas a poder les pagar mai pues no anem molt bé que digamos entonces totes aquestes coses són complicades i de fet també vam fer el que pensàvem fer en el de turisme rural i tot el tema este i nosaltres érem molt conscients en aquell moment per arrastrar també i donar una opció al que és així en la Vall d'Albaida també perquè nosaltres estàvem clavats en la Unió de Llauraors en el que estava parlant de la PAPC contínuament que Joan ho sap també que tot era PAC i PAC i PAC que tenien que canviar que tenien que ser competitius que el model que tenien de producció no era vàlid que tenien que canviar i tenien que canviar i tenien que canviar i nosaltres vam optar també per canviar i per donar una altra visió dins de la Unió mateixa perquè la gent pugui atendre una cosa que nosaltres sí que veiem i els altres no veiem mai i llavors sempre vam estar discutint contínuament pensaven que era una opció però era una opció que nosaltres veiem els altres companys no la veiem llavors una forma de tirar endavant també això i de donar exemple i de dir mos vam arriesgar a tirar endavant també i de dir pues bueno a veure si després s'unís algú i arranca un poc el tema i desgraciadament no ha tirat molta gent endavant un camíno diferent era buscar un camíno diferent evidente això és ja dice la gente que eso sí mira nosaltres en el celler som quatre socis microviñers n'hi ha 25 en este moment i claro no és comparable una cosa amb l'altra perquè claro una cooperativa de 500 persones no és el mateix projecte no és la mateixa història no és el mateix està clar que n'hi ha evidentment desfaces impressionants ni tampoc som vosaltres solució de res és a dir que ni tinguem possessió senzillament el que passa és que n'hi ha una sèrie de valoritzacions que vosaltres no sabíem que hi havia el confesse que vosaltres no vam tindre ja ni van dir ara anem a fer el camí ha fet que en comptes com el d'avui com un dia en ell o en qualsevol altra persona van donant-se compte d'aquest concepte que vas tinguent i s'han adonat que això més que l'estructura típica del mercat actual mos ajudava a mostrar aquest producte que de base està entre 5 o 6 euros de producció i que al final costant molt s'accepta és a dir que claro l'efect cooperatiu en 500 persones això és una complicació molt gran què passa però en base en què es pareguem que per desgràcia molt poqueta gent viu d'això si el País Valencià l'agricultura és la segona o la tercera activitat la gran majoria treballem en el banc o en digui en el banc perquè m'he citat així o eres professor o tens una fàbrica o en un tinguent i el camp el treballes el cap de setmana i menys mal que està la cooperativa que aquesta acció pseudo romàntica t'acull el fet de poder dur allí la fruta que tu has fet i això sí que és per aquí un poc l'objectiu era veure les tres visions juntar-los a les tres és perquè cada un té un poc un punt de vista diferente de cómo llegar al mercado y todos son válidos cada uno tiene sus ventajas sus inconvenientes cada uno tiene unas posibilidades otras posibilidades pero yo creo que incluso teniendo esa visión más global de que hay distintas formas de poder hacer las cosas cada uno elegirá el camino que quiere y vamos a ir terminando pronto porque ya casi que no hemos pasado de horas las últimas preguntas volia si me permitiu volia ressaltar que la primera intervención de Navarro ha estat en que tenemos que ser optimistas siempre tenemos que mirar avanti de una forma optimista y pienso que lo primero en la sociedad rural que está que está en la nuestra zona el cooperativismo el cual el cual ha estat yo ligado durante 30 años tenemos mucha tendencia a justificar y a quejar que el mal siempre lo veamos fuera está mal visto el emprendedorismo y está mal vista la iniciativa y esa gente iluminada y demás y volía resaltar lo que tenemos en la taula en el caso de Joan 5 socios 25 productores en el caso de Blay 500 o más en el caso de la cooperativa del meu poble pues son mil y pico o 1500 que es un poble igual que la pobla sóc de Lluixent y unos órgans directivos y sí que n'hi ha una pregunta que voldría que Blay en contestara creu creus que els órgans directivos que esteu en la cooperativa esteu suficientment preparats teniu formació empresarial per a l'empresa que esteu que és molt més gran i de molt més volumen que la que Joan ha estat exposant la primera i segon com vegeu la iniciativa o la professionalitat des de la vostra organització i quina innovació i iniciatives noves que heu fet de nou en l'últim any doncs que en el que dius que si estem preparats o no doncs francament crec que no s'està mai prou preparat i pobret del que diga que està prou preparat a partir d'ahí intentem assessorar-nos preparar-nos estar al dia en tots els canvis i tot que és l'únic que fa falta per l'utxar de totes maneres en una junta rectora conforme estàs comentant no està el que més sap ni el que menos sap està el que el socio tria tinguem en la cooperativa de la pobla igual que en la del teu poble tingueu el conixer rector que el socio vol tindre no n'hi ha altre el que el socio li ha votat i efectivament no estem mai prou preparats preparats dins del que cap mai prou des de l'oeu els últims canvis que han fet o modernitzacions de l'últim any doncs en l'últim any molt poquet però en dos o tres anys sí que ha canviat molt és que l'últim any un any passa molt la pressa però teníem un projecte del cac de replegar tot el cac de la comarca amb intentar fer-ho no així bé no vaig a contar així històries la qüestió és que estem on estàvem antes de començar i sí han innovat en càmeres han preparat càmeres noves mos han preparat per poder per almenys aguantar si pot ser creixerem però canvis així de algo que aporte valor algo fer algo diferent aquestes persones estan fent són cinc i estan fent moltes coses diferents nosaltres no podem fer tantes coses diferents perquè estem lligats a un grup cac que agarra tota la ribera del júquer i ha dit que no juguem amb les mateixes no podem comparar no podem comparar mai en la vida la preparació en aquest tema i la pregunta si m'ho permitís és al revés el problema que tenim és que el concepte cooperatiu no l'entenem estem preparats per cooperar cinc cents socis són els que haurien d'estar preparats per saber que estan en una cooperativa ho ha dit ben clar està la junta que ha triat de socis jo no vaig dir si estem preparats o no perquè ha nascut igual que l'empresariat que hi ha per així anem subsistint i morint i aprenent però realment al final estem preparats per tindre cooperatives els cooperativistes en una cooperativa són tan importants com el consell rector però al final som de donar-li la responsabilitat a un i d'així 4 anys ja veurem o d'així el temps que sigui estem preparats per treballar en cooperativa jo crec que això és realment el problema és que el verdadero motor de la cooperativa són els socis i els socis són els que ho fan tot no mos enganyem el consell de tots portarà la direcció portarà la direcció però interès n'hi ha el que n'hi ha n'hi ha qui en té molt i va i intenta enterar-se i intenta estar al dia i n'hi ha qui passa de tot i després la culpa la té el detorn però és que estem jugant diferent dues preguntes més ràpides de totes formes jo penso també que les cooperatives que estigueu comentant que són molt grans les que agarren pràcticament tot el poble estan tan arraigades són tan velles són tan fortes que d'això que podrien fer molts més aspectes i es podrien diversificar molt més i potser no tancar-se només en quatre qüestions i ja està perquè jo penso a vegades també en la situació nostra que estem que és el millor de falta de personal de falta de poder llançar un poc més el tema i totes les coses podríem coordinar molt millor la qüestió la qüestió la qüestió de turisme rural per exemple de veure altres qüestions de formar la mateixa gent del poble dins de la cooperativa que foren aspectes que la cooperativa pot fer perfectament no només de produir quilos i ja està sinó de tractar molts més aspectes i de diversificar molt més en totes les qüestions i una importància molt més gran dins de les activitats del mateix poble jo penso que es podrien fer coses molt boniques i molt importants a nivell de molts altres aspectes i sobretot cada un donar-li l'aspecte que podria ressaltar i buscar aquelles persones que sí que poden fer per al poble des de l'arquitectura des de la qüestió de mil històries que són del poble d'estudiosos que n'hi ha que són la major part de fills de l'agricultura i no reinvertir per a res tampoc a l'hora d'agarrar aquesta intel·lectualitat que sí que així del poble i després no té ninguna continuïtat en el poble i penso que és un trencament no perquè la gent que ha nascut de l'agricultura i estigui en un altre aspecte no serà capaç de col·laborar en les qüestions del poble i de la comarca en general perquè així ha tingut el concepte tots els llauradors que fill meu si aprofites vés-te'n fora siga conforme siga i això és el que tinguem ara també que ha hagut un un espòlio de la gent que ha estudiat que ha estat ahir que ara acudeix al poble perquè té la família perquè té les arrels per tot això però no n'hi ha el poble no arreplega aquesta inversió que ha tingut en el temps i durant això de col·laborar d'estar que tot el món estigui per progressar i perquè les coses estiguin millor en el poble i les cooperatives ahir jo penso que es falta diversificació perquè n'hi ha molts aspectes que eixen de l'agricultura que reinvertixen a l'agricultura que es poden desenvolupar a partir de l'agricultura que no s'estan tinguent en compte es veuen com una cosa fora i llavors són monotemàtiques la última pregunta sí 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 última última pregunta ja creo que es será será el mira una realitat el mercat es un mercat globalizat vale una altra situació que veig és que estem per aquí siguem de les comarques centrals és a dir i això mos diferència després una sèrie d'iniciatives que no deixen de ser molt molt individuals i una cooperativa a nivell de poble però que la que reporta anem a dir hi ha a una cooperativa de segon grau que és anem a dir comunitària o provincial com a mínim entonces a partir d'ací la reflexió que faig és fa falta a nivell d'estes comarques de les comarques centrals primer una estructura cooperativa que siga capaç de defender tots els productes agrícoles una sèrie d'iniciatives de turisme rural també a nivell de comarca una sèrie d'iniciatives d'emprenedors de tot tipus de turisme de lo que siga d'indústria d'artesania però sempre a nivell d'estes comarques que siguin capaços de això que puga que es puga vendre a un gran mercat ho considere superdifícil però que és l'única alternativa perquè agricultura indústria i servicis d'estes comarques puga tirar avanti i puga tindre un sentit no té sentit que una fruta un vi que es fa a nivell d'un poble el tinga que vendre una associació provincial perquè automàticament es perd la idiosincràsia d'on s'ha fet entonces quin problema n'hi ha pues que carai si tirem a des polítics el que toquen els polítics ho caguen entonces tenen que ser polítics locals o com a màxim comarcals com a màxim i ja no me fia del tot entonces AER és una associació que podia agarrar les rientes de so bueno pues podria ser les cooperatives a nivell agrícoles tindrien que buscar plataformes comarcals intercomarcals una altra solució les possibilitats són enormes a nivell agrícola en estes comarques enormes turístiques també de manera industrial i els altres sectors també això fa falta ja que n'hi ha ja han dit que n'hi ha titulats i n'hi ha molta sapiència i demés una estructura que fora capaç de deixar individualismes i que tinguera unes plataformes molt clares d'evolució que considero que és molt difícil perquè una cooperativa en 75 anys d'història com va fiar-se d'alguna cosa que està per damunt que li diu el que ha de fer és un gran problema però és l'única solució perquè aquestes comarques tinguin un futur com es fa no ho sé però que el debat d'aquests dies devia ser com crear això si una empresa tan xicoteta com la de com la de Joan Cascant és capaç d'aparèixer en el Japó perquè dos comarques no són capaces d'aparèixer també perquè no se junten al final les sinergies no 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 hay un un objetivo claro i jo crec que l'objectiu de la jornada aquesta era un poco ver esa visualitzar eso i vamos a ir terminant ja perquè ja té que passar el siguiente taller Empar quería dir una cosa en Twitter se està quejando la gente y la gente de Internet que no entienden el valenciano recuerdo que la asociación es nacional sí eso es una cosa también pero ahora ya está Julio tú que vas ahora en castellano por fa nuestros asociados del norte están hasta las narices ya de nosotros no no hay problema es lógico que el iniciador fuera en Valenciano yo ya lo entiendo pero os tengo que decir todo lo que está pasando nos están mandando mensajes nos están mandando mails porque no nos entienden entonces me están diciendo que son asociados de segunda sois asociados de primera de primera como yo sois asociados de primera bueno yo creo creo que para terminar nada dar las gracias a los tres grandes ponentes que hemos tenido hoy el debate yo creo que ha sido muy interesante es extrapolable a cualquier región lo digo para para los que están en otros sitios porque al final la problemática es la misma yo creo que hay que poner en valor precisamente esos territorios cada uno el suyo cada uno dándole la diferenciación de lo que es lo suyo propio porque es lo que va a hacer que sea diferente y yo creo que poco a poco podemos ir avanzando en lo que decía también el compañero de ir integrando cada vez más los proyectos a él esperemos creemos que podemos ayudar un poquito en esa labor desde el punto de vista de juntar a emprendedores y esas sinergias que se pueden producir juntarlas de una manera más efectiva creo y bueno nada más dar las gracias sobre todo a ellos un aplauso y gracias a todos gracias y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos